Es un poco darle a la obra pública territorialidad. Territorialidad, una visión de construir la obra pública para un país más justo, la obra pública para un país más federal, la obra pública que le soluciona los problemas a la gente. Y en este recorrido, hoy acá en San Antonio de Litín, poder compartir ya el pavimento, que es una realidad, en uno de los corredores institucionales más importantes y de acceso al pueblo, poder ver cómo ya estamos avanzando en la renovación urbana de, podríamos decir, el cordón de San Antonio de Litín, poder compartir que el derecho a tener un ambiente más sano a través de las cloacas, que es un proyecto que es imposible para ser un municipio, comienza a ser una realidad, que la semana pasada en Elenosa del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, firmamos el acuerdo por más de 56 millones para poder concretar esta obra para que esperaba desde hacía muchísimo tiempo San Antonio, poder decir que en los próximos días vamos a estar iniciando también los acuerdos para la construcción de un centro deportivo en el polideportivo municipal y estamos ya trabajando en la segunda etapa de continuidad de la renovación urbana y nuevas obras de pavimento. La ayuda institucional también de Nación para que hoy tengan el transporte institucional, el municipio, digo, son pequeñas cosas, pero son grandes cosas, ¿no? Que movilizan la economía local, que generan trabajo y que acompañan la gestión, en este caso de Juan Pablo, que como la gestión de cada intendente de nuestros municipios y comunas, son gestiones que todos los días buscan transformar la localidad. También obras de vivienda, complejo habitacional que se va a hacer aquí en San Antonio y que ya han comenzado las primeras nueve. Hay una realidad con las viviendas en todo el país. En los últimos años no se construyeron viviendas y el acceso al crédito fue realmente un sacrificio para muchas familias que pudieron acceder. Hay una decisión de redoblar y dar vuelta a la página. Hoy estamos con acuerdos de construcción de viviendas en todos los pueblos. En San Antonio nos equivocamos, no son nueve, son quince. Ya está presentado, estamos esperando la nueva gestión técnica. Apenas se termine, el municipio va a llamar a licitación la construcción de estas quince viviendas. Y también el programa del loteo, que estamos trabajando con el Ministerio de Hábitat en lo que es el programa de acceso al suelo urbano. Como lo hizo Sintra también. Así que estamos felices que aún en la dificultad pudimos hacer lo que hemos hecho y que van a venir tiempos muy buenos para el interior de Argentina.